Queridos hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga infinitamente mucho. Iniciemos en este día la oración. Démosle gracias a Dios y pidamos también su protección. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, Señor Jesús, queremos venir a tu presencia, como aquellos reyes magos que te ofrecieron incienso, mirra y oro. Amado Jesús, queremos hoy nosotros entregarte nuestra vida. Queremos ofrecerte todo lo que somos, todo lo que tenemos, Señor Jesús. También, Señor Jesús, queremos entregarte con mucha fe la vida de nuestros hijos y de nuestros dietos. Bendito y alabado seas, glorificado seas, Señor mío, porque me permites despertar, porque me permites vivir al máximo este día. Hoy quiero pedirte que me permitas contemplar tu infinita generosidad. Gracias, quiero darte, porque me has regalado el regalo de la vida. Gracias porque me permites compartir en este día con mi familia, con mis seres queridos. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres sumamente bueno, porque en este momento colmas mi vida de bendiciones, porque en este momento puedo sentirte dentro de mi corazón. Puedo sentirte, amado niño Jesús. Puedo sentir tu alegría, tu paz. Gracias porque tú eres el rey de la creación. Gracias porque me sigues regalando vida para poder continuar con tus obras maravillosas. Pidámosle, queridos hermanos, a la sangre de Jesús que en este momento selle nuestras entradas, selle nuestras salidas. Que la sangre de Cristo en este día jueves bendiga a nuestra familia. Te agradecemos, Señor Dios, porque nos permites ver tu esencia en las cosas más sencillas de tu creación. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tantas bendiciones. Hoy, Jueves Eucarístico, Jueves Sacerdotal, quiero pedirte como todos los jueves que acompañes y bendigas a nuestros sacerdotes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Ánimo, queridos hermanos. Dios nos bendiga infinitamente mucho en este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les acompañó su hermano Alberto, deseándoles un feliz y bendecido Jueves. Sigamos unidos a Cristo. Gracias.